Hermano, hermana, que Dios me le bendiga. Voy a mostrarle algo hermoso. Hoy le pedí un milagro a la Virgen que intercediera ante su Hijo Jesús. Por ese milagro que yo necesitaba que ella obrara ante Jesús. Le encendí una luz a la Virgen María, a la Virgencita de la Mercedes, a la Divina Misericordia y a Jesús Crucificado. Hoy le pedí a la Virgen que intercediera por ese milagro que yo necesitaba. Ese milagro se cumplió y ella me hace sentir lo maravilloso y lo grande que es ella y la intersección de ella ante Jesús. El milagro se realizó y también mira el regalo que me dio. ¿Cómo no amar a María? ¿Cómo no amar a Jesús? Eso es en este instante, terminando la coronilla, dándole gracias a Dios por el milagro realizado, por la intersección de la Virgen. Mira la escarcha que me puso, el milagro se realizó y de ñapa me regala esa tremenda escarcha. Gracias Virgen, gracias María, gracias Jesús, gracias Divina Misericordia, gracias Virgencita, porque tú siempre asciende y escucha mi oración, mi súplica. Mira la escarcha, la escarcha es plateada, para los que no conocen la escarcha que regala la Virgen, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí donde está, mírala ahí. Es grande, 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 es preciosa, qué grande la escarcha, mírala ahí. Esto fue terminando la coronilla de la Divina Misericordia. Gracias Madre, gracias Jesús, gracias Jesús por escuchar a tu hija, gracias Jesús por escuchar a tu madre, gracias Padre Dios. Dios, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, y en ti sé que hay poder y misericordia. Conozcan la escarcha que regala la Virgen María, que regala la Rosa Mística, y esa es la Virgencita de lo Milagro, la que está ahí. Esa es la de lo Milagro, la Medalla Milagrosa. Ella es la que intercede por lo Milagro, Rosa Mística, es la que regala la escarcha. Bendito sea Dios, pero María es una sola, María es una sola. Bendita sea tu madre, bendita sea tu misericordia de Dios, bendita sea tu Jesús. Conozcan la escarcha para los que no la conocen, la escarcha que regala la Virgen. Que Dios le bendiga